Bueno, se arrancó en Ubi Media, en la primera Master Class, con Master Benzaquén y Master Federico Canel. Bien, vinieron todos los que estábamos esperando, gente de Chaco, gente de Santa Fe, de Provincia de Buenos Aires, del sur de la República Argentina. Así que se está desarrollando normalmente, por suerte, completo todo. Bueno, bienvenido, Chaco, aquí a Basavilbaso. ¿De qué se va a tratar este primer encuentro aquí en nuestra localidad? ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que estoy muy feliz y orgulloso. Es la tercera vez que estoy en Basavilbaso, que se ha convertido, mediante el trabajo serio y responsable del Maestro Uriel Ponce, en uno de los pilares del Jadongundo, no solo de Argentina, sino de toda Sudamérica. Tal es así que, no por casualidad, ha sido designado como sede del primer torneo nacional de exhibición de Jadongundo, de Argentina y Sudamérica. Y la verdad que estoy muy feliz porque, como bien decía Uriel, hay una convocatoria más allá de lo esperado, hay más de medio centenar de competidores, de practicantes que están haciendo la clase y gente de puntos tan distantes como Comodoro Rivadavia, del norte del país Chaco, en nuestro caso, y bueno, gente de Buenos Aires y obviamente de Entre Ríos. Bueno, bienvenido, Perico, aquí a Basavilbaso. Bueno, las instalaciones, ¿qué le ha parecido el lugar en donde se está desarrollando esta actividad? Buen día, ¿qué tal? Sí, realmente un lugar muy lindo, muy acogedor, se ve muy completo y estamos muy cómodos aquí en Basavilbaso. Realmente un lugar hermoso. Uriel, después va a haber otra actividad que también la vamos a estar mostrando, esto va a ser a público abierto, en estos momentos es un encuentro para ustedes, como lo de mañana también. Y bueno, va a haber distintas actividades, contanos de qué se va a ir tratando lo de la tarde. Bueno, como bien dijo el maestro Benzaquén, se va a hacer el primer torneo de exhibición de la República Argentina. Cabe destacar que hay gente de la República Argentina como también gente de la República Oriental del Uruguay que han venido a participar de este evento. A partir de las 15 horas se va a desarrollar el torneo, va a estar abierto para todas las personas que quieran venir, entrada libre y gratuita para que puedan apreciar este hermoso arte marcial. Y como dijo bien el maestro, bueno, tenemos la suerte de ser anfitriones en el primer torneo sudamericano de esta disciplina. Bueno, ¿de qué este torneo, lo que se va a desarrollar y lo que se va a mostrar? ¿Cómo va a ser desarrollado y qué es lo que se va a mostrar al público en sí? Bueno, las disciplinas técnicas que fundamentalmente entrenamos en Caidón Gundo son las formas, que es una serie de movimientos que ejecuta cada practicante, van pasando de a dos y se determina mejor por siempre la eliminación. Se hace formas individuales, se hace formas por equipos, que están integrados por 3 o 4 miembros y se hace cortes, cortes de papel con sable de madera en distintas variantes. Y también hay una especialidad que es muy vistosa que se llama combate preestablecido. Es un combate simulado donde dos contrincantes hacen distintas técnicas a un nivel avanzado con técnicas no solo de sable, sino que hay patadas, arrojes, barridas. La verdad que es muy interesante para ver. Bueno, lo vamos a estar viendo, lo dejamos seguir desarrollando la actividad y muchísimas gracias por elegir nuestra localidad para desarrollar esta hermosa actividad. Al contrario, el agradecido soy yo y todo el equipo de gente de Maestro de Chaco que nos acompaña. Y vuelvo a repetir, esto no es casual y esto no es caprichoso. Si estamos hoy en Basavilbaso es porque el maestro, el doctor Uriel Ponce, ha hecho una tarea con muchísimo sacrificio. Ha viajado a Buenos Aires, ha viajado a Chaco, ha viajado a cualquier lugar donde hubo capacitación. Él y su gente, y realmente han armado uno de los pilares de lo que es el jaidomundo nacional. Bueno, Uriel, ahora estamos con la gente del Uruguay que me comentaba que nos viene a visitar. Si vos querés me lo presentás y hablo con nosotros. Exactamente, el maestro Daniel Estueta, su alumno, bueno, vienen de la República Internacional de Uruguay, nos vienen a acompañar y a darnos su apoyo para este evento que con ellos se concreta un evento internacional sudamericano. Así que bueno, te lo presento, Daniel Estueta. Muy buenas tardes. Bueno, Daniel, bienvenido a Basavilbaso, a este torneo de exhibición de Juego de Windó. Bueno, cuéntenos, no sé si es la primera vez que están viniendo y bueno, qué es lo que van a estar desarrollando en nuestra localidad. Bien, nosotros acá fuimos invitados por el maestro Uriel, como decía él. Yo soy representante en Uruguay de Jaidomundo. A nivel sudamericano, hace ya dos años que estamos dando clases en Uruguay. Y con Uriel te mantenemos una relación muy estrecha, muy cordial. De ahí nace la invitación para acá. En el día de hoy se hace un torneo de exhibición dirigida por él y avalada por el maestro Benzaken, que está dirigiendo la autoridad dentro de Sudamérica. Y bueno, con otros alumnos que intentábamos venir, no pudieron venir, pero bueno, logramos que él viniera, que se llama Lucas Boscor, es alumno de la escuela. Ya hace un año que está conmigo. Y bueno, hoy estamos acá para poder tener una participación activa de él. Yo estoy tomando parte del curso de entrenamiento para instructores. Y él también tomando su curso como alumno, como cinturón de color. Y actualizándonos, refrescando la memoria y participando en una camaradería bárbara. Bueno, eso es bueno. Han sido, ya me han comentado, bien recibidos. Y eso nos pone contentos en nuestra localidad. Bueno, Lucas, ¿hace cuánto estás desarrollando esta actividad? ¿Y hace cuánto más o menos se va desarrollando, si tenés este dato, en el Uruguay? ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en Uruguay hace ya más de dos años, como dijo recién el maestro. Yo hace un año entero casi ya, que estoy junto al maestro, desarrollando esto tan lindo que es esta arte marcial linda, de la espada coreana. Que es muy linda, muy completa, tiene una parte de física muy buena. Y esto que estoy viviendo hoy acá, era impensado hace unos meses para atrás. Bien, ¿este tipo de torneo o exhibición se ha desarrollado ya en el Uruguay? No, nosotros tenemos la oportunidad ya de participar de torneos interestilos, donde él logró el primer puesto en competencia de armas. En torneos interestilos se combate con sables, bastones, nunchakos y distintas armas. Y él participó con la espada coreana en esa área y logró el primer puesto. Entonces, a consecuencia de eso, también fue como invitado especialmente, ya que había logrado un puesto en Uruguay, que viniera a probar un poco la suerte acá, de ver qué logros podemos llevar para Uruguay, que eso nos va a alegrar mucho, si todo se da bien. Bueno, le agradecemos mucho, lo dejamos seguir desarrollando la actividad, y bueno, que sean bienvenidos y que la estadía sea excelente a nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias. Simplemente agregar que estamos muy felices de estar acá, gracias a ustedes por la nota. Y en Uruguay, una cosa que me quedó pendiente, todavía no se ha realizado, porque eso estaba avalado por el maestro Ben Saken. Entonces, nosotros primero lo que hacemos es dejar que esto vaya funcionando solo, y bueno, llegará el momento de que Uruguay pueda ponerse un granito de arena y que sea competitivo también en esta cosa del Haidongundo.